Pascoleros Con este buen ambiente de música Cierreñita, cumbiecitas Chicotas, todo tipo Y los cardenales de Sinanoa Continúan con este ambientazo en esta noche de baile Baile tradicional de Semana Santa Álamos, Tapizuelas 2016 Vámonos compadre, estamos con esto que dice Agárrame el micrófono Agárramelo Que contento te vieras A la gente Maquifito, señores Con esta iniciamos ¡Hállame el play! Si me sueñas, oigan Puras pesadillas Ahí le digo, ahí le digo Ándale, pues ¿Qué me importa la noche de julio? La hora de octubre Cual que es mi pavera ¡Ay, le va a robar el caro! ¡Uno maquifo y maquifito, señor! Si te vengo a traer, se me atoran Tan solo me va hasta una noche cualquiera ¡Salud, familia! ¡Familia Hernández Valenzuela, señores! No hace falta que prenda la linterna Y voy a estorbar mucho tiempo tus sueños Si me llevan, te hicieran preguntar Les puede decir que cantaba tu dueño Y después que me vayan, me suena Están a la norma, bonita y sincera ¡Abracándome, dándome besos! Mañana vendré y me los daña de vera ¡Qué hermosura, señores! ¡Salud a la gente del Paso! ¡Y a todos los pascoleros! ¡Les saludamos con todo gusto! Si me he puesto acostada en tu cama Yo pienso esta noche a seguirla gozando ¡Chula ella! ¿Con quién estará ahorita? ¡Qué modo, hermano! Porque llevo en tu imagen mi alma Y a cada momento te voy recordando Y después que me vayan, me suena Que sea de una norma, bonita y sincera ¡Y no sé usted que anda con ella! ¡Jodíos nosotros que saben estarán! ¡Qué modo! Abrazándome y dándome besos Mañana vendré y me los daña de vera De las grandes grabaciones de Cardenales de Sinaloa Allí está esa que se llama Si me sueñas Preciosa canción Gracias por pedirla Muy amable a la gente de Carricito Venga a la gente de Carricito ¡Cualquier gücita es la misma marca! ¡Paula él te lleve Musik! ¡Venga a la gente de Jardín! ¡Venga a la gente de Car punkt